En las últimas semanas hemos escuchado hablar del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, la enfermedad que ha llegado a infectar a miles de personas en todo el mundo, por lo que se han tomado medidas precautorias para evitar infectarnos con él, y el permanecer en casa en cuarentena es una de las mejores opciones. Además de tratar de tener la mejor higiene posible. En redes sociales ha circulado una noticia. Se habla de que la pandemia fue una más de las predicciones de Nostradamus. Pero en realidad, ¿es esto cierto? ¿Qué hay sobre el coronavirus y cómo podemos contaminarnos? Si quieres saber más, quédate a ver este video. ¡Suscríbete al canal! Este personaje, cuya fama trascendió a su tiempo, escribía sus predicciones en verso y en un lenguaje metafórico, genérico y críptico a la vez, al punto que las interpretaciones de sus textos varían mucho. Y sus pronósticos pueden adaptarse, generalmente, a posteriori de los hechos, a cualquier contingencia. Por lo general, sus predicciones aluden a catástrofes naturales, como epidemias, terremotos, terremotos, inundaciones o sequías. O a desastres causados por el mismo hombre. Salvo unas pocas, la mayoría no precisa lugares, ni fechas, ni tampoco nombres. Michel de Notre Dame, más conocido por su nombre latinizado, Nostradamus, nació en la provincia francesa en el año de 1503. Con el transcurso del tiempo, su nombre se volvió sinónimo de predicciones y sus textos fueron y siguen siendo objeto de constantes lecturas. Porque, cada vez que se produce un cataclismo natural o social, alguien vuelve sobre sus profecías en busca de indicios o signos premonitorios. Desde el ascenso de Hitler al poder, hasta el incendio de la Catedral de Notre Dame, pasando por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, las Torres Gemelas, la Segunda Guerra Mundial, entre otras. Muchos están convencidos de que todo fue previsto por este singular personaje. Ahora bien, la cuarteta que circula en redes sociales es una profecía falsa. Otra de las muchas que, imitando el estilo de Nostradamus, algunos acostumbran a difundir, luego de un cataclismo, para firmar un nuevo acierto del autor de la profecía. Y en el año de los gemelos, surgirá una reina desde el oriente, que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las siete colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, para terminar en las sombras de la ruindad. La traducción sería, Y en el año de los gemelos, 2020, mencionando así al presente año, surgirá una reina, la cual alude a una corona. Desde el oriente, o sea, desde China, se extenderá su plaga, hablando así del virus. De los seres de la noche, o sea, los murciélagos. A la tierra de las siete colinas, Italia, transformando en polvo, refiriéndose a la muerte. A los hombres del crepúsculo, hablando de los más ancianos. Para terminar en las sombras de la ruindad, esta última frase, habla del colapso de la economía mundial. Este escrito, es realmente impresionante, si fuera cierto. Solo que esta cuarteta, no pertenece a Nostradamus, es una cita falsa. Pero, ¿qué dijo realmente Nostradamus, sobre el 2020? Anunció que un importante rey dejaría la corona. Faltan algunos meses para ver si, el eterno heredero al trono, el príncipe Carlos, es finalmente coronado y sustituye a su madre, la reina Isabel II. También predijo muchos incendios y elevadas temperaturas en Europa, y terremotos en el Nuevo Mundo, cuando Mercurio esté retrogradó en cáncer. Esto, hacia mediados de junio. Todo eso está por verse. Pasando al tema real del coronavirus, que está afectando a la sociedad. Este se puede contraer, estando en contacto con una persona contaminada, o tocando algún objeto que ya aporta el virus. Nos podemos infectar cuando llevamos nuestras manos, a la boca, nariz u ojos. Por eso, es recomendable lavarse las manos constantemente, usando cubrebocas y mantenerse en cuarentena. Los síntomas del coronavirus son, secreción nasal, tos, dolor de garganta, posiblemente dolor de cabeza, y quizás fiebre, que pueden durar un par de días. Los virus pueden enfermar a las personas, generalmente, con una enfermedad leve o moderada del tacto respiratorio superior, similar a un resfriado común. Pero afecta aún más a aquellos con un sistema inmunitario debilitado, los ancianos y los muy jóvenes. Existe la posibilidad de que el virus pueda causar una enfermedad del tracto respiratorio más baja y mucho más grave, como una neumonía o bronquitis. Se dice que el coronavirus es una alteración, ya que existía con anterioridad y lo mutaron para ser más resistente. Existen muchas teorías del por qué se originó y cuál es su propósito. Se dice que los Estados Unidos lo crearon para atacar a China por cuestiones financieras. Otros dicen que para erradicar a la raza humana de la sobrepoblación. También que ha sido una estrategia financiera de muchos países. Otros cuentan que el coronavirus es una invención más de los políticos. Sea como fuere, es mejor acatar las recomendaciones que nos dan y evitar la histeria colectiva, comprando solo lo necesario de primera necesidad y no acaparar los productos que en realidad no necesitamos. Espero que este pequeño video informativo te haya gustado y entretenido. Si es así, me ayudaría bastante que lo compartieras con un amigo o en redes sociales. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Hasta la próxima.